Oye, pollito, ¿tú qué estás aquí? ¿Crees que algún día podamos dominar el mundo y así derrotar a todos los malos que hayan aquí en la tierra? ¿Qué dices, pollito? ¿Eso crees que pase? Pollito, dime algo. ¿Has armado un plan malvado? No, plan malvado no, al contrario no. Al revés. Dijiste dominar el mundo, eso es malvado. Pero es para derrotar a todos los malos, hay mucha gente mala. Perdón, ¿sí? ¿Qué mucha gente mala? Perdón, ¿sí? ¿Verdad, preciósito? El osito dice que estás loca. ¡Eso no es cierto, eso no lo dijo! No lo dijo, eso lo dijo el osito. Él dijo que va a dominar el mundo conmigo. ¿Te imaginas que los ositos nos dominen y dominen el mundo y los ositos de peluche están por todos lados y que todo sea de peluche? ¡Ah, eso está todo el osito de peluche! ¡Eso sería increíble! Un mundo lleno de peluches y de caramelos. ¡Es rico! ¡Es rico! ¿Te imaginas que este cajón de aquí sea de chocolate? ¡De chocolate! ¡Te lo comiste! ¡Ahí está! Y la cona también sea de chocolate y todo sea de chocolate. Podríamos comernos todo. Sería súper rico y seríamos... Sería increíble porque todo sería de chocolate, todo sería de caramelo y sería muy rico. Comeríamos hasta que nos doy la pancita. Podríamos comer todos los días, siempre a todas horas porque todo sería de caramelos. Podríamos desayunar de caramelos, podríamos almorzar caramelos, podríamos cenar caramelos. Un mundo de caramelos. ¡Ay, qué pasó aquí! ¡Ay, qué pasó aquí! ¡Ay, qué pasó aquí! ¿Por qué había un cohete? Es mi cohete que voló hasta arriba y no lo pude alcanzar. ¿Pero cómo que voló? ¡Si no tiene pilas! ¡No tiene baterías! Eso lo super hasta que lo estampé contra el techo. ¡Eh! ¡Casi rompes todo, tonto! ¡No, no, no! ¡Es mi súper cohete! ¡Casi cujuju! Sería muy genial que vivamos en un mundo de caramelo. En un mundo de caramelo. Donde todo sea para mejor. Un mundo de caramelo, un caramelo. ¡A ver qué! ¿Qué? Yo digo que tenemos que dominar el mundo ahora, Pinky. ¿Cómo que Pinky? Digo, Bebé Pony. ¿Por qué? ¿Quién es Pinky? Nadie sé. Lo vi en un dibujito que me mostraron. Entonces lo quería decir. Chicos, me ha dicho Pinky. Tiene otra persona. No, no, no. No conozco a nadie. Se llamó yo Pinky. Era un dibujito. Se llamó Pinky. Pinky cerebro. Pinky cerebro. Y hacen muchas maldades para dominar el mundo. No sé de qué estás hablando. Debe de ser un programa muy antiguo que nadie conoce por el momento. ¿Sabes? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? ¡Pero te digo! Tenemos que hacer ahora algo para dominar. Dijen su like y suscríbanse para más videos como estos. ¿Qué cosa que estabas diciendo? ¿Qué estabas diciendo, loco? Mira, mira, mira. Porque estamos aquí encerrados sin poder hacer nada. Siempre nos ponen aquí. Porque no nos dejan hacer las cosas divertidas. Los grandes hacen las cosas divertidas. Y nosotros nos quedamos de aquí jugando. Es cierto. Los bebés vamos a dominar el mundo. Porque vamos a hacer un mundo de chocolates y caramelos. Sí, chocolates y caramelos. Tenemos que salir y ser libres. Y dominar el mundo. ¿Qué te parece? Me parece increíble. Vámonos, vámonos. Para que nadie se entreguen. Pues allá la puerta. Escúchame. Vámonos. El primer lugar donde vamos a dominar va a ser... ¿Dónde quieres dominar primero? Va a ser... Aquí, en la policía. Sígueme. ¿La policía? Uy, sí, 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 sí. Me gusta la policía. Me gusta, me gusta. Frena tu carro, policía. Así de... Tu carro de ladrón, de dominador, dominando mundo. De dominador del mundo. Espérate que le pongo la alarma para que nadie me lo lleve. Tip, tip. Listo. Ya le puse alarma. Tip, tip. ¡Gregorio! ¡Arriba las manos! ¡Vamos a dominar el mundo! ¡Arriba las manos, Gregorio! Y este mundo va a ser lleno de chocolates y caramelos. Pero, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Me estás diciendo que vamos a dominar el mundo mundial. Me hacemos las manos de caras. Déjenme en paz. Yo, Gregorio, no les doy permiso de hacer eso. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué? Podemos hacer un mundo de caramelos. Y el mundo de caramelos, donde todo sería mucho mejor. Bueno, les doy medio de permiso, si también hacen un mundo de hamburguesas. ¡Ay! Yo también, lo estoy hecho. Yo digo que sí. ¿Hacemos trato? Sí, el mundo de caramelos y hamburguesas. Ok. Gregorio, puede ser que sí hagamos el mundo de hamburguesas también. ¿Qué te parece? Pero, mosquito. Les doy permiso. Vayan, vayan, vayan a hacer su mundo. ¡Gracias, Gregorio! ¡Adiós! Ya dominamos. ¡La policía! ¿Qué pasó? Tenemos a la policía, pero parte del trato va a ser no de hamburguesas. Medio amor. Tanto, porque todo tiene que ser de caramelo. Solo una parte. Pero yo también quiero que sea de chocolate, no solamente de caramelo. Pero el caramelo implica todos los dulces. No es cierto. Eso no es verdad. Yo también quiero que sea de chocolate. A mí me gusta mucho el chocolate. Sobre todo el chocolate en barritas. Oh, para chocolate en barritas. Hablando de tanto comida, me está acomodando un poco de hambre. Tienes mucha hambre, pero son los 5 de la tarde recién. Sí, es cierto. Primero, a ver, y sí, vamos a jugar. Sígueme. ¿Jugar? Vamos al parking. Sí, sígueme, sígueme. Vamos, te sigo, te sigo. Vamos a la mía. Sígueme, sígueme. ¡Sígueme! Corre, 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 corre. Aquí, vamos a jugar. Ahí está. Frena. No, 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 ven para acá. Estaciéndete. No, ahí. Sígueme, aquí, aquí, en la arena. Aquí, 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 aquí. Vamos a encontrar un tesoro. Un tesoro. Preparado. ¿Qué es lo que fue eso? ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! No, fui yo, fui yo, tonto. Acondete, nos atacan, nos atacan. ¡Yo fui! ¡Ay, ven aquí, tonto! Vamos a dominar el mundo. Ven. Dominamos el mundo. Vamos a dominar, vamos a dominar. Vamos a dominar. ¿Sabías que me habían dicho que si tú cabas para abajo, para abajo, para abajo, puedes encontrar un tesoro? Un tesoro. Un tesoro. Un tesoro. Un tesoro. ¡No hay tesoro! ¡No hay tesoro! ¡No hay tesoro! ¡Construye, construye, construye! No puedo, tienes que ayudarme. Puedes bajar. Muchas gracias. ¡No hay tesoro! ¡No hay tesoro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Ahí está. ¡Sube, sube! ¡Pum, pum, pum, por ahí! ¡Sube tú también! ¡Pum, pum, pum, tierra! ¡Pum, tierra! Ahí está. ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Déjame espacio, por favor! Ahí está. ¡Sube, subimos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Tienes tierra? ¿Qué me pases? ¡Un, dos, tres! ¡Dame tres! ¡Un, tres! ¡Tres de tierra! ¡Solo tres! ¡Ok, ok, ok! ¡Dame tres! ¡Una, dos, tres! ¡Listo! ¡Vámonos para arriba! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno más! ¡Dame una más! Te doy una más. Aquí tienes, aquí tienes. Agalla yo. Ok, perfecto. Oye, pero no me diste nada. Sí, te doy. ¿Por qué no lo agallas, bebé? ¡No me diste nada! ¡Dame una más! Agallelo. No me estás agallando, bebé, Pum. Tú lo estás agarrando. Si te alejas, yo no me quejo, ¿ah? Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Ahí está, Pum, Pum, ahí todo. Me parece que no hay tesoro. Me parece que hay mucha agua acá abajo. No, no, no es una buena idea. Quiero jugar al balón. Quiero jugar al básquetbol. No, no quiero jugar nada. Mejor no vamos a comer. Tengo mucha hambre. ¿Por qué no vamos a dar el mundo? Y hacer el mundo de chocolate y de caramelos y de hamburguesas es muy difícil. ¿Por qué no vamos a comer? Comer, comer, comer. ¿Cómo vas a comer? ¡Hola, Gangly! ¿Cómo estás? ¿Puedes dar un poquito de comida? Oye, señorita Gangly, ¿cuándo va a ser el día que nos conozcamos a Bebé Gangly? Yo también quiero conocerla. Pero bueno. Uy, tú lo sé. ¿Qué quieren de comer, niño? Yo quiero una hamburguesa. ¿Tú qué vas a...? Una hamburguesa. Sí, tú yo quiero una hamburguesa. No te preocupes. Tú quédate en silencio un ratito. Tú, Jax, ¿qué vas a querer? Mira, puedes pedir tacos, burritos, hamburguesas. Puedes pedir también, no sé, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que quieres, Jax? Chocayo. Una banana. Una banana. Bueno, deja, yo le pido a Gangly, ¿ok? ¡Gangly! Yo quiero una hamburguesa y Jax quiere una banana. Parece que está en modo fit y parece que quiere solo eso. Así que, ¿qué te parece si nos das una hamburguesa y una banana? Ay, niños, tómenlas y luego me pagan, ¿ok? Va por mi cuenta. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? La vida es muy triste. Ya no se darán cuenta cuando sean grandes. Ay, Jax, mi amor, bueno, está bien. Ya está bien, voy a decirle a Dios que lo agarro, ¿ok? ¡Adiós! Jax, hago... ¡Adiós! Jax, ¿qué estás? ¡Esperá, Jax! Me dejó un poco traumada con eso que me dijo. Bueno, agarra las cosas, agarra las cosas. Vamos a comer. Ven, Ana. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Tengo mucha hambre y tengo mucha sed. Vamos a comer. Ay, Pumni, de mi yo, aquí no hay hamburguesa. ¿Cómo que no hay hamburguesa? Yo quiero hamburguesa. Dame hamburguesa. Dame hamburguesa. A ver, vea, vea, si no tu cajón tiene, no puedes. ¡Hamburguesa! Ah, lo tenía. Lo tenía escondido, yo lo encontré. Te dije, te dije, si hay hamburguesa. A ver. Dame, siéntate. Me siento. Ven, hamburguesa. Y yo tengo mi banana. Muchas gracias. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Estuvo sabroso. Muy rico. Muy sabroso. La verdad que sí. Estaba esto de dominar el mundo y también sabe muy rico. Yo creo que cuando sea el mundo lleno de hamburguesas también va a ser increíble. Porque las hamburguesas son muy ricas. Sí, sí. Oye, al final la idea era muy buena. Sí, la idea era muy buena. Pero bueno. Ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos. Ay, vámonos. Te regalaste el banana y me diste un beso. Ay, me desvalé con la cascada de banana. ¡Me diste un beso! Y empezó a sonar. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. No suerte. ¿Viste cruzada? Pagan su like y suscríbete. No lo puedo decir. Me acabo de dar un beso de casualidad. ¡Gracias!